Buen día para todos, la siguiente presentación titulada de evaluación ecológica para el desarrollo potencial de actividades ecoturísticas de un bosque seco tropical en el municipio de Valle San Juan, departamento del Tolima, Colombia, es presentada por Lina Marcela Baena Bonilla, Miguel Ángel Quimballo Cardona y quien les habla, Angelicés Baena Bonilla. A manera de introducción, el bosque seco tropical cuenta con características propias de este ecosistema, como es la altitud, este tiene distribución desde los 0 a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas superiores a los 24 grados Celsius, precipitación de 700 a 2.000 milímetros y una alternancia entre periodos de lluvia y sequía, es decir que tiene un comportamiento bimodal con dos temporadas de lluvia y dos temporadas de sequía en el año. Además este ecosistema es de gran importancia porque tiene una alta biodiversidad en cuanto a fauna y flora, con algunas especies de estos endémicas que se han ido adaptando a las variaciones climáticas y a las temporadas de sequía. Este ecosistema tiene un papel fundamental y es que ayuda a la conservación del agua, a la mitigación del cambio climático y ofrece servicios ecosistémicos que favorecen el desarrollo de las comunidades rurales. Sin embargo es importante mencionar que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más afectados por las actividades antrópicas como por ejemplo la ganadería extensiva, la agricultura entre otros. Es por esto que el ecoturismo es una alternativa para dar solución a estas problemáticas ya que este ofrece beneficios como la conservación de la biodiversidad, generar ingresos para las comunidades rurales y mejorar la calidad de vida de estos al mismo tiempo que protege el medio ambiente. Es por esto que esta investigación tiene como objetivo general evaluar el potencial ecoturístico de un bosque seco tropical con base en el análisis y valoración de aspectos ecológicos y socioambientales en el municipio del Valle de San Juan, Vereda Agua Clara, Departamento del Toledo. Y como objetivos específicos, identificar los elementos de importancia ecológica relacionados con fauna y flora y reconocer los aspectos socioambientales relacionados con el bosque seco tropical del municipio de Valle de San Juan en la Vereda Agua Clara. Como metodología tenemos que esta investigación se desarrolló en el departamento del Tolima, municipio de Valle de San Juan, Vereda Agua Clara y como se observa acá en la imagen, en un relicto de bosque seco tropical en el cual se evaluaron los componentes de fauna y flora. Para el componente de fauna, los grupos evaluados son el petofauna, bifauna y mastosofauna. El grupo del petofauna está compuesto por los antibióticos y rectiles. La metodología implementada en este es la búsqueda y captura de los individuos mediante encuentros visuales, en recorridos nocturnos, se realizó en horarios de la noche, ya que es donde se tiene mayor actividad de este grupo. Y los individuos capturados fueron medidos tomando sus datos morfométricos. Para el grupo de avifauna se implementaron dos metodologías, la instalación y monitoreo de redes de niebla y puntos de observación. Los individuos capturados también fueron medidos. Para la mastosofauna se realizó la instalación y monitoreo de cámaras trampas, trampas Sherman y trampas Toma. Para el componente flora se establecieron dos parcelas de 50 por 50 y se registraron los individuos con diámetros mayores o iguales a 5 centímetros. Para conocer la biodiversidad de este relicto de bosque se aplicaron los índices de Margalev, Simpson y Shannon, los cuales se encargan de medir la riqueza, dominancia y diversidad de las especies. Como resultado de esto obtuvimos que para el grupo de anfibios se registraron 11 especies distribuidas en 7 familias. La familia con mayor abundancia es lectodáctiles y bufónide, ambas con 27,27%, seguido de la familia cecibide, representada por la especie cecilia tonsoni, esta con un 9,09%. Es importante mencionar que esta especie es endémica del valle del río Magdalena, es decir, que es una especie endémica de colonia. Para el grupo de rectiles se registraron 14 especies distribuidas en 10 familias. La familia con mayor representatividad es colúbride, con un 28,57%, seguido de la familia bohoide, con 13,95% y seguido de la familia anfisbaenide, con un 7,14%. El siguiente grupo es el grupo de aves, este es el que mayor representatividad, mayor registro se obtuvo de este. Se encontraron 86 especies distribuidas en 34 familias. La familia con mayor representatividad es tráupide, con 17,44%, seguido de tiranides, con 13,95% y seguido de trochilides, con 5,81%. Por ser este el grupo más abundante y con mayor atractivo turístico, se realizó una evaluación de las categorías de endemismo y migración de las aves. Para el grupo de especies endémicas se encontró una representatividad del 1%, dado por la especie hortaliz colombiana, seguido de las especies migratorias con un 5%, en la cual se puede destacar piranga rubra. En cuanto a las especies casi endémicas, está representada por un 6%, en esta se puede destacar cianocoraza phoenix, y para las subespecies endémicas se encontró un 17% de representatividad, donde se puede destacar dentro de los víctimas. El siguiente grupo es el de los mamíferos, este está representado por tres especies, 12 familias. La familia con mayor abundancia es la familia mustelida, con un 15,38%, seguido de felida y prosinida, con un 7,69% cada una. En cuanto a la flora, la composición florística de este relicto de bosque, cuenta con 280 individuos distribuidos en 18 especies y 14 familias. Este bosque, de acuerdo al índice de valor de importancia, está dominado por las especies cupania cinerea, guarea guidoña y atalea buricutirace, con un índice de valor de importancia de 46,91%, 32,25% y 30,12% respectivamente. En cuanto a los índices de biodiversidad, tenemos el índice de Margalet, Simpson y Shannon, estos revelan que el bosque, a pesar de ser un bosque fragmentado, es biodiverso y equilibrado y es saludable, ofrece comodidades para la fauna que habita en él y también demuestra el equilibrio que hay entre la fauna y flora registrada en este relicto de bosque. A pesar de ser un bosque fragmentado, el de la vereda Agua Clara, este tiene un gran potencial ecoturístico, también para su conservación y para que tenga un desarrollo sustentable a largo plazo. A manera de conclusión, tenemos que la identificación de los elementos ecológicos relacionados con la fauna silvestre y la flora en el bosque seco de la vereda Agua Clara, destaca la interdependencia entre estos componentes para el mantenimiento del equilibrio ecológico. La fauna juega un papel importante y crucial en la dispersión de semillas, de colonización y control de plagas, mientras que la flora proporciona los recursos necesarios para que esta pueda sobrevivir en este entorno. Y contribuye a la regulación del ciclo del agua y la conservación del suelo. La conservación conjunta de la fauna y flora es esencial para preservar la biodiversidad y garantizar la resiliencia de estos ecosistemas ante las presiones externas, como las actividades humanas y el cambio climático. En cuanto al ecoturismo de esta vereda, es un fuerte, ya que puede ser clave para conservar el bosque seco tropical, al generar ingresos sostenibles que reducen la presión sobre los recursos naturales, puede involucrar a la comunidad local en estas actividades, fomentando la educación ambiental, el desarrollo económico, mientras se protege la biodiversidad y se mantiene un equilibrio entre el crecimiento y conservación del ecosistema. ¿Alguna de la bibliografía consultada? Muchísimas gracias.